Despleguémonos a la zona Ya, por este mapa no lo fregustan Tengo que fijar esto, realmente, igual Resurgimiento Y esto es un mapa que ya no cambian, ¿qué? No sé, que ahora no le van a meter más plata a Warzone o si no va a arrancar los Dutty Para que uno lo compre No caiga nadie, está de verdad ¿Qué? No me voy a comprar pues No me voy a comprar 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 No jodas, permite a los mejores, ¿oíste? El hueso, casi en un momento. Guau, culo de perro este Ricardo, debo que se reviviera para rematarlo. No, si te hubieras visto la que te hizo Ricardo. Alguien, si va cayendo otro. P***, ni una bala le pega a ese. Ya, pero qué malo, yo estoy de lejos. El gas se está aproximando. Estoy por mi derecha. Vamos para la derecha, p***. ¿Quién es este? No se, pero yo maté, tu mataste, yo maté a uno, oiga, ha ganado, ya se me aburreo el audio, en el tron oriente, ni sin culpa, vamos, casi cuando nos empujan a nosotros, los empujan a nosotros, a la tienda, a la tienda, la tienda, a 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 de una, a la viva, va una entrega de armamento, ¡No! Aquí, aquí, aquí! ¿Puede más que? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el horao? ¿Dónde está el horao? ¡Dónde está el horao, en el agua! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué? Ya no voy a morir Dan uno en el, en el, en el Lorao Tiene un ataque de mortero aliado Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Para fin Se tiró, se tiró, se tiró Allá, allá, allá Vamos, 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 vamos La batalla Agua, agua, agua Agua, 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 agua Tengo gente por aquí y yo, no puede ser. El gato está avanzando. Vamos para atrás, lobo, que ya ese cara en el mundo hace que no se cago. Ya ese cara en el mundo hace que? Se me cago. Está aquí en Casa Verde, alguien en Casa Verde. Gente en control. Pero ya va a ir para... Gente en Casa Verde que hay arriba en el techo. Techo en Casa Verde y todo. Tiene un ataque de portero. Tiene un ataque de portero. Tiene un ataque de portero. Casa Verde, Casa Verde este. ¡Jubaaaa! Me reío, me reío, me reío, me reío, no. Uy, me reí, me reí, me reí. Ahí está bien, todavía. Usando más lacrimógeno. Liquidación activa. Nuevos costos en la estación de suministros. Pienes otra oportunidad, no la desperdicio. Hay gente al frente, me está apuntando. Sí, 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 me apuntan también. No, 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 no. Vamos para cuál lado. Ok, vamos para el terreno. Ahí te tiré, ahí te tiré humo, barba, para que corras. Te la pegas, ¿eh? Pero no, avanza, mira. Se bajaron, bien que viene a matar. Se quedan campeando, de confianza. Tengo 20 aquí. Alta, 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 alta. Son dos, son dos. Ahí están los dos. No, me quemó igual. No, 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 no. No, marica de control, que hijo de puta, sapo. Ahí está. Ahí está, Ricardo. Ahí viene la de control. Se desactivó el resurgimiento. Ahí se acaba todo. Ahí está, Ricardo. Vamos a ver qué es lo que está ahí. Está la buena. Vamos a ver qué es lo que está ahí. Estamos rucheando. Está ahí, está ahí. ¡Cercándose! No, no, es que no puede entrar. Pero hay ahí arriba, no hay arriba. Ah, no, no, no. ¿Para qué abajo hay arriba aún? Ya tengo dinero. ¿Veis al fondo? ¿Está ahí? a la izquierda voy a ir al tuyo pero el esta arriba hay mina por aqui esta gente atras cuidado por atras que no vienen por atras no tenemos dinero estacion de suministros enemiga desplegada el gas esta aproximando hay quien yo no se que el estaba afuera yo abri la puerta roto 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 otro barba otro barba si, si, tengo uno Los enemigos se están cayendo en la tierra y se quieren el cielo. Arriba gente. No, 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 no. Que está arriba esta gente. Ay, me partí la pierna. Vamos a tirar mi espalda. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde vas a salir de aquí? Dime, 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 que maleta la belleza. Dime, dime, dime. Aquí, ¿tienen dinero? Aquí, ¿reviven? ¿Seguro? No, no, no lo vi. No, no lo vi. Estaba pendiente era el de acá arriba El de este Chicano, están muteados No Uno acá, uno acá arriba Lo tienen arriba, lo tienen arriba Bueno ¿A atrás? No, no puedo, no puedo No puedo Pero mandar a la última Si te estamos diciendo que es la última Yo tampoco Yo creo que Randy anda por ahí Sí, yo creo que Randy está por ahí Estírenle para ahí Claro, se ha acabado todavía el de acá Ah, sí Excelente trabajo Pero los refuerzos enemigos no dejan de llegar Hora de volver Cuando sale no registra la red ¿Qué es? Cuando está caída la señal ¿Ah? Pero cuando sale, ¿qué? No, yo marco Entonces dice no registra la red Ah, y Randy que nada No apareció Ahí entró Sácala, sácala Sácala, sácalala, mago enseguida Sácala, mago enseguida subiendo las armas en... yo lo compre ahora tambien me lo comprate si lo compre ahora casi ahora mismo tengo una llamada al lado y 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 están campeando en el segundo piso de prisión así que cuidado y y y y y y y El grupo de la gente ¿Quién está acá dentro? ¿Aquí está acá dentro? Sí, está ahí ¡Vamos, vamos! Tengo gente acá Estamos entre los 10 mejores Tengo gente acá Tengo gente acá ¿Estamos acá? No, es campero, sigue Sí, marica Están campeando Sigue arriba, sigue arriba Ahí todos, ahí todos Ahí, toma ahí Ahí, toma ahí Estos son los mismos, son los mismos de ahorita Estos son los mismos de ahorita No puedo, ya no puedo Sigue arriba Y no, tengo en infler Están ahí, ahí, ahí No, 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 no Ahí está, ahí está No, 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 no Juega con los 10, con los 10 A ver, estos son ellos Hay unosaco Ahí también Los Peron Es que nos traem a renazos y prío Los hace el agua muy mal Echa Valebait Gracias.